No me mires así, no preguntes por mí Yo no escribo el final y reparto la saga Las grietas te porbesan otra vez Elegir es un lujo, no esperes mucha elegancia Donde mueren los sueños, solo hay sed de venganza Cada uno ve lo que sus ojos quieren ver Insultos arreciando, todos contra la pared A ver cuando venís al baño Algunas cosas no han cambiado El beso en el porto, un febrero sin su amor Cuando sueltan los perros, cada cual por su lado Muchas gracias por todos los servicios prestados Yo sigo aquí, esperando aquí Viento que te llevo, te devuelvo otra vez Otra vez Uh, a ver cuando venís al barrio Uh, algunas cosas no han cambiado Uh, el beso en el porto, un estruendo viado Uh, a ver cuando venís al baño Uh, algunas cosas no han cambiado Uh, el beso en el porto, la rosa en el jardín Estruendo de adoquín, febrero sin su amor El beso en el porto Uh, a ver cuando venís al baño